Miren estos dos tuits que publica el canciller de México, Marcelo Ebrard, el super canciller, del cual hace mención evidentemente a una situación tremenda que sucede el día de hoy. Habla específicamente, pues ya se imaginarán, del sismo y de los dos países que han quedado muy afectados evidentemente por un sismo de magnitud 7. Dice, ante el sismo ocurrido ayer, México manifiesta su completa solidaridad al pueblo y gobierno de Turquía, así como su disposición de apoyarles en todo aquello que está a nuestro alcance. Y luego hace otra mención, dice lo siguiente, esto lo hace hacia el gobierno de Grecia y dice lo siguiente, el gobierno de México manifiesta su amplia solidaridad con el pueblo y gobierno de Grecia ante el sismo ocurrido el día de ayer y reitera su mejor disposición para apoyarles en esos momentos difíciles. Eso es lo que, bueno, pues muestra el mismo canciller y es, bueno, pues evidentemente un tema relevante. Lo menciona como el día de ayer, bueno, pues porque para empezar ya para ellos ya es este 31, ya están en otro uso horario y se les va a mandar ayuda. Eso es otra otra novedad interesante por parte del gobierno mexicano. Bueno, al final de cuentas, pues ahora sí que entre todos nos tenemos que ayudar independientemente que también aquí hay necesidades, pero no falta el comentario envidioso, ¿no? De que, uy, pero no, aquí no nos faltan ayudas y bueno, pues es que ahora sí que hay que estirarle para todo, ¿no? Hay que aborcharse el cinturón y tratar de ayudarnos entre todos, sobre todo en situaciones tan tremendas. Eso mismo, esa solidaridad que ha mostrado México constantemente a los países en emergencias de este tipo, es lo que también ha hecho que cuando nosotros tenemos emergencias, también los países sean solidarios. Es algo que yo creo que es este recíproco, ¿no? Y tiene que hacer así. Bueno, pues así. También dentro del mismo evento, pues también ya aseguró el cónsul de México en Estambul, que es Isabel Arví de Limón, que afortunadamente no hay reporte de ningún mexicano afectado por este sismo y tsunami. Importante, importante.